Es un álbum, y a pie de sol, chisco de todo por una vez ¡Ela! A un grito de sol, una salida Y a un desnudo de mar, porque no me he cansado, es todo ¡Ela! A un grito de sol, a un grito de sol ¡A un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol! ¡Para que el sol, por un grito de sol ¡Para que el sol, por un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol, por un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol, por un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol, a un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol, por un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol, por un grito de sol, a un grito de sol, a un grito de sol ¡Para que el sol, por un grito de sol, a un grito de sol Gracias.